Bienvenidos al Informativo Televilla por el Canal 8, que es el operador Digital y comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy, 22 de marzo, damos inicio a las noticias. El día de ayer se hizo entrega oficial por parte de la Alcaldía de Cúcuta y el IMRD Camerinos del Estadio General Santander. El alcalde de Cúcuta, César Rojas, nos habla más sobre esta entrega. Sí, claro, yo creo que si hacemos algo tenemos que estar dentro de esa normativa FIFA. Tienen el jacuzzi, un jacuzzi recuperado totalmente, es algo necesario para ellos. La parte de enfermería, las oficinas para el técnico, atender en otra oficina algunas lesiones de los jugadores. Todas esas implementaciones importantes, pero también los espacios donde ellos se cambian, que tengan sus guayitos allí bien protegidos. Es todo, de verdad que a uno le da alegría entrar a este Camerino, tanto el de visitante como el de local. El de local tiene mayores privilegios que los de los visitantes. Y se sigue cumpliendo esa tarea, ¿no? Ese gran objetivo porque Cúcuta apunta a hacerse el torneo preolímpico en el año 2020. Sí, a eso le apostamos. Ese es el compromiso que tengo yo como alcalde de la ciudad, el gobernador, con deportes a nivel nacional, que nos va a ayudar también con los recursos para poder modernizar este estadio, para invertir, no dejarlo acabar, porque a veces las cosas se van deteriorando y cuando se empiezan a recuperar, pues no vale mucho más de lo que hoy en día pudiéramos invertir en este momento. El tablero electrónico, los bancos. Vamos también a hacer un reemplazamiento de alguna parte del césped que está allí cerca, cerca a la cancha como tal, va a ser en sintético. Todas estas cositas van viendo que la gente va mirando como ese cambio a este gran escenario como es el Estadio General Santander. Bueno, alcalde, a propósito del engramillado, ¿es uno de los mejores de este país en comparación a como estaba el año anterior? Sí, lo recuperamos, de verdad que a veces hay que buscar los expertos, aquellas personas que conocen, que saben del tema, y es así como se acertó en la contratación de esta persona a través del IMR, del doctor Arnulfo Sánchez, para poder de verdad mostrar una gran gramilla en el Estadio General Santander, y que esto no solamente lo vemos nosotros aquí quienes venimos al estadio, sino a nivel nacional cuando se transmiten estos partidos. Mire que empiezan ya los partidos importantes, de grande, con equipos de grande renobre, como es el Atlético Nacional que viene este sábado, y que esperamos que la afición nos acompañe, que acompañen al equipo, el equipo de sus entrañas, y que es de la forma que podemos también decirle al presidente del Cúcuta Deportivo que sigue invirtiendo en buenos jugadores, y de esa forma la afición le responde. Alcalde, ¿qué tan cerca está el Preolímpico? Es decir, ¿en los próximos días, próximos meses van a tener visitas de la federación? ¿Qué tan cerca está? Sí, estamos a la espera de que se nos visite en la ciudad de Cúcuta, a través de la federación que siempre ha dicho que sí, que está apoyando a la ciudad de Cúcuta, y pues tendrá que venir también una visita de la Conmeor, para que nos recomiende algunas cosas para recuperar, para nosotros empezar a buscar los recursos, para poderlos tener a tono para cuando sea ese gran evento como son los Preolímpicos. Se habla de unos recursos tripartitas, por partes iguales, Gobernación, Coldeportes, y también, por supuesto, la Alcaldía de Cúcuta. Sí, a esos que le hemos apostado, y ese es el oficio que le hemos enviado al director de Coldeportes, que la ciudad quiere también hacer inversión, pero que necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional, y gracias también por ese apoyo que da el Gobernador de Norte de Santander, que es de la forma que se pueden hacer las cosas. ¿Se agrada la ecuación de las luminarias, alcalde? De acuerdo a una recomendación o una visita que se hizo a través de la DIMAYOR, dicen que hay unas buenas luminarias, hay que recuperar algunas, pero allí no vamos a hacer tanta inversión porque cumple con la normatividad correspondiente.